Yo vi cuando hablaron de Contreras más, de Contreras que estaba buscando fama, que estaba buscando éxito porque estaba pagado. Todas las claras que hablaron Contreras tiene su vida y su futuro hecho. Se lo digo por aquí porque este programa lo ve todo el mundo en Cuba y lo ven ellos también. No tienen nada que hablar conmigo. Quieren poder haber ganado todas las medallas olímpicas del mundo, pero las mejores medallas las han perdido. Ya no engañan a nadie. Y no me importa el que nada más lo que van a decir ni que tú, que si esto. Están hablando del caso de Mijail López y de los periodistas que nos han pronunciado. Yo vi la publicación que hicieron sobre su incompleto, la vi acusando a su incompleto de lo que estaba dando la noticia. Y yo ahorita mismo comenté con Daniel ahí que es verdad, a ellos la verdad les duele. A ellos decir la verdad les duele y te lo digo porque yo estuve en varias delegaciones, panamericanos, centroamericanos y en verdad se trata así. En la delegación cuando te hacen una relación hay que defenderla afuera y dentro del terreno. Pero estas personas no saben, no saben que están en un país libre, no saben que, cuáles son las leyes, sabes, cuando estás fuera de un terreno. Tú puedes defender los colores de Cuba dentro del terreno, sabes, ganar. Fuera del terreno tú eres una persona igual que yo que estoy viviendo en este país. Tú tienes que verte por las mismas leyes, pero eso no lo conocen ellos, sabes, salen a a reprimir qué es lo que están haciendo, lo que hizo este Mijail López, tú sabes, que está mal hecho. Lo quiero decir porque hay varias personas que se han contactado conmigo para dar entrevistas, tú sabes, cubanés, es una de ellas, le dije que no. Bien, qué grande eres. Tú sabes, le dije que no. Qué grande eres. Porque ellos mismos no han hablado del problema. Tú sabes que no han hablado del problema en el sentido de que no han desmentido, están diciendo que puede hacer lo que quiera. Otras personas que después, cuando tengo un tiempo más entre un momentito, porque están hablando de eso. Y otras personas también me han contratado para hablar. Mientras ellos no hablen del problema y no defiendan lo indefendible, yo no estoy en la entrevista a nadie, ¿entiendes? Sobre eso. Estoy hablando por mí, estoy hablando por mí. No exactamente, no estoy en el programa, pero estoy hablando por mí. ¿Entiendes? Qué grande eres. Con este respeto lo que pasó, creo que si te llamas periodista, de una forma u otra, no debes, no debes defender lo indefendible, ¿me entiendes? Porque está mal hecho. Cuando la cosa está mal hecha, tienes que decirlo. No solamente buscar lo bueno, ni llamarme, ni contactarme, consigue una entrevista con Pulano, con tal pelotero. Mientras tú no hagas eso, conmigo no tienes nada. Nada. Qué grande eres, hermano. La verdad es que la mejor verdad es que la he perdido. ¿Me entiendes? Haciéndole ese muchacho, porque me siento con él, contacté al muchacho de Villaclara, casamente hablé con él y eso ahí por Facebook, la manifestación de Facebook, y hablábamos. y eso le da a uno rabia, tú sabes, le da cosas. Verdad que eres un gran atleta, pero como persona me dejó mucho un mal sabor eso, ¿me entiendo? Un mal sabor, porque uno sabe, cuando uno sale a representar a Cuba, sale a representar a Cuba en el deporte. No sale a reprimir a nadie, a un mismo cubano, exactamente. No sale a reprimir a tu mismo, a un mismo cubano. Tú puedes pensar lo que quieras, yo contacto con muchas personalidades de deporte en Cuba, que son amistades mías, igual que a mismo nivel creo que tienen. Y puedes pensar como lo que quieras, de ser socialcomunista, lo que sea, y yo hasta ahora, se sigo con su amistad, pero no reprimen a nadie, ¿sabes? Claro que hablamos de deporte, hablamos de otra cosa, conversamos, pero no reprimen a nadie, ¿me entiendes? Como hizo este Mijay López, yo creo que la perdió la gran medalla de su vida, la perdió. Yo creo que sí, fue así. Y lo voy a poder decir aquí, lo voy a poder decir, y uso Switch completo porque somos una familia, y ninguno de esas, de todas esas canales de YouTube que me han contactado, periodistas de Cuba que me han contactado, se lo digo por aquí porque este programa lo voy a todo el mundo en Cuba, y lo ven ellos también, no tienen nada que hablar conmigo, nada. Amén. 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 Buenas, bien dicho, bien dicho. Estoy orgulloso de ti, papi, de corazón. Siempre estoy orgulloso de ti. Yo no lo voy a bloquear a nadie, yo no lo voy a bloquear a nadie. No importa, yo no bloqueo a nadie. Hablaron de Contreras, yo vi cuando hablaron de Contreras, Amén de Contreras que estaba buscando fama, que estaba buscando éxito porque estaba allá. Contreras, 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 a todas las claras que hablaron, Contreras tiene su vida y su futuro hechos en este país. Es de sus hijos. Salió, es de sus hijos. Salió y su hijo, exactamente, y su familia hecha. Para toda la gente que hablaron mal. Retratado con un slider. Contreras salió de ese país con muchas cosas que le hicieron, con sabe, y tiene que decirlo él, ¿me entiende? Contreras tiene su futuro y su vida hecha. Se preocupa, se de Contreras. No hace falta fama, no hace falta salir un momentico aquí, como no voy a salir yo hoy hablando, que estoy diciendo la verdad. Contreras, lo que hizo fue decir la verdad. Y es lo que la verdad le duele a él. No, y la dijo, y la dijo, ¿cómo es, Angelito? La dijo como es. Es como es, la hay otra, ¿me entiende? Y yo sé que van a saltar la gente. No, porque tú lo estás diciendo, porque estoy aquí, yo estoy aquí. Y estoy donde quiera, estoy donde tengo que estar. Ojalá que todos los peloteros, hermano. Eso mismo. Yo no sé, yo no sé de otros peloteros y pueden hablar, y yo siempre le he dicho, ojalá y salga mucha gente hablando de esto. Yo sé que a veces es muy difícil, como hemos hablado al año otra vez, yo sé que hay gente muy indolente, tú sabes, con la causa de Cuba, tú sabes. Pero a uno le choca, compadre. Porque yo estuve en eso también, en esa delegación, y no sé cómo se trata de eso, ¿me entiende? Y ahí está la torre que está hablando, y se vieron a la mejor periodista de Cuba hablando también. Ya no son, ya no engañan a nadie, ¿entiendes? Exactamente. No engañan a nadie. Esas instrucciones a la delegación de Cuba, ¿no? El índex, ¿no? No lo hagan a la delegación de Cuba. Siempre hay una reunión que se hace, y tantas asedoras de la seguridad del Estado están ahí. Hay 60.000 agentes de la seguridad del Estado que van. Los mismos entrenadores son muchos de la seguridad del Estado también están ahí. Y se prestan para eso también. Pero eso lo tiene que hacer porque... No, como está contando Angelito, está claro quién es quién, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sabes quién es quién, eso es obviate. Y lo que te digo, ¿por qué lo hace? Porque tiene que dar a Cuba y tiene que venderte una java que le van a dar el mes que viene. Entonces, porque si tú fueras campeón olímpico cuatro o tres veces, como es Miguel López, y hubiera un país de libertad, no tuviera que hacer nada eso. ¿Entiendes? Así mismo, ¿eh? Porque campeón olímpico es de pospida. Tu retiro es de pospida aquí, ¿entiendes? Ellos no dependen de una java que le dan todos los meses, de un carro que te dan, de un Mercedes, que tú no sabes si un Mercedes es un problema, porque si te rompe el Mercedes, tú no sabes cuándo lo vas a arreglar. Como le pasa a Contreras con su hogar. ¿Entiendes? Pero ellos no saben eso. Cuando tú eres una pieza más, cuando tú te miren, van a estar ahí abandonados con muchos jugadores que están, muchos deportistas en Cuba que están abandonados. Con pino de olímpico. Eso es lo que no saben ellos. O sí lo saben, lo que tienen que hacer estos, estas acciones, para mantenerse... Ellos son los que tienen que hacer, como ellos dicen Contreras, ellos son los que tienen buscado fama, haciendo estas acciones, ¿me entiendes? Tú eres el verdadero, y el verdadero Hall of Fame de todos los cubanos, que estamos contra esa dictadura. Mira, muy grande. Mira, mi respeto, Pajalito siempre lo ha venido. Y yo... Mira, muy grande. Pero tú, lo ha venido. Siempre va. No, no. 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 Gracias por ver el video.